buenas 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 cómo están reinonas me acabo de bajar un paquete o sea acá había gomitas de frutilla es lo único que voy a decir veganas es lo único que voy a decir y ya no están más y esto estaba lleno así que si yo vomito en vivo ya saben que no es mi culpa son los productos químicos bueno vamos a leer es un pipis al rescate bueno dice pipis al rescate me guste un físico culturista hola pipi comunidad ojalá leas mi historia porque de verdad necesito una ayuda y escuchar opiniones cada día que pasa es un día más que me arrepiento de una cagada que me mandé y siento que arruiné mi paz y la tranquilidad y libertad que tenía ya arranca la amo porque me siento identificada con el nivel de drama al que lleva todo como me cogí este pibe me voy a arrepentir toda mi vida por pecadora bueno dice empiezo a contar todo esto arranca en el gimnasio voy religiosamente hace un año y pico es mi hobby mi cable a tierra el momento que más espero voy tres o cuatro veces por semana guau qué admirable no pago el gimnasio que sale un huevo y pago al entrenador que me arma el plan cada mes que sale otro huevo guarden esta información amichas para después yo en mi gimnasio me siento feliz cómoda me gusta el ambiente las máquinas todo antes había saltado de gimnasio en gimnasio y ninguno me gustaba hasta que di con es cuestión dice que hace unos dos meses empecé a fichar a un chico que me pareció muy lindo pero nada por dentro pensaba que ojalá algún día me agregue al instagram pero yo cero onda nunca ni me acerque a él ni nada la típica que estás en el gimnasio levantando así la pesita yo la de medio kilo viste medio triste ahora ni voy al gimnasio pero cuando yo al gimnasio la de medio kilo así haciéndome la linda con unas pesitas y chiquita bueno un día me agrega alguien al instagram y era él y empezamos a conversar por md y después nos pasamos el whatsapp ya en el gimnasio nos empezamos a saludar con un beso en la mejilla pero sólo un hola y chau él es de los que van al gimnasio a entrenar y hacer sociales charla un buen rato con los profes y hasta toma mates con ellos yo en cambio voy a entrenar me concentro en lo mío y no hablo con nadie resulta que por whatsapp la mejor bastante conversador dice una vez hablamos hasta las cuatro y media de la mañana y yo ya me quería ir a dormir y él seguía la charla o sea demostraba bastante interés y me decía que yo tenía lo mazo y que averiguó mi instagram con los profes del gym quedamos en hacer after un día que los dos salíamos caía un fin de semana largo after after matutino quedaron en hacer el after un día que los dos salíamos caí un fin de semana largo caía 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 lo leí mal perdón caía un fin de semana largo llegado el momento yo le escribo tipo 7 de la mañana guau qué ganas chicas 7 am un after yo te iba para un café con leche una media luna y me voy a dormir como guau qué coraje que coraje le escribo tipo 7 am si iba a venir a mi apartamento me dijo que sí y cayó yo preparé todo en el comedor onda sentarnos en el sillón música y charlar un rato claro yo me toca hacer el skin care nuevo pues a las 7 de la mañana tengo la cara dura unos surcos me muero muerte y severo no me dan las fuerzas a las 7 no no a las 7 am gordo y no una un coraje unas ganas garchar yo no tengo tantas ganas garchar en la vida te soy sincera trabajé en pinar de rocha y las pibas al after venían inmaculadas no sé cómo hacían como no se hacen un skin care en el medio no me mientan bueno perdón sigo es bueno ella había preparado todo en el sillón musiquita tomamos algo tiqui tiqui sigue punch y punch y punch y punch y sigo cuestión que llega y lo noto poco conversador le pregunté que quería escuchar y me respondió cualquier cosa así con cero onda le digo si quería que nos duchemos porque ambos teníamos un olor a cigarrillo terrible que te deja el boliche y me dijo que sí y ahí nomás se levantó y se fue a desnudar a mi pieza dice en mayúscula sin preguntarme nada yo me quedé what the fuck o sea entró a mi habitación sin permiso se quedó en pelotas y se metió a la ducha yo me quedé era la primera vez que se veían fuera del gimnasio de la primera cita me parece mucho quedarte en pija la primera cita sin que nadie te tire un contexto me dio un poco la situación roberto te lo pido yo me quedé en el sillón del comedor dice la pipi cuando sale de la ducha me dice me puedo quedar en bolas y acostarme y yo le digo que no vamos a charlar al sillón un rato y le digo ya te querés ir a dormir y entre paréntesis pone dormir re ingenuo yo claro quería ir a garchar directo gordi y me metí a ducharme yo cuando salgo de la ducha lo veo metido adentro de mi cama desnudo tapado y viendo su celular lo más pancho para 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 indira dice me la baja tanta confianza de una nati dice ella lo invitó a bañarse que esperaba que se bañara con ropa claro pero por ahí como que el chabón no le dijo ni musel que querés que nos duchemos y el chabón se levantó y se puso en bolas entendés como no sé charlamos un ratito antes no sé algo así yo entiendo y también me resultaría chocante bueno para entonces el chabón se ella se fue a duchar y el chabón se metió en la cama le dije en voz alta a bueno que confianzudo yo empecé a ver que ponerme de ropa y me dice acostate desnuda yo me puse un short city remera y me acosté para quiero blanquear algo yo no puedo ponerme completamente desnuda con una persona que es la primera cita pero como que necesito que el momento de desnudez se dé en un contexto de calentura no sacarme toda la ropa antes me expuse un montón pero primera cita nunca nunca te encontraste físicamente con esa persona entendés como que de golpe los dos en pelotas no me parece de hot por así decirlo pero me explico como que la situación llegue necesito un froti froti un beso un tocame un pequeño un algo no sé un generar un clima que me invite a desnudarme no de cero a cien sacarme la ropa y no me tocaste ni un pelo entendés no estás a la fia me pasa estoy con vos a micha a mí me calienta que me desvistan me encanta todo eso claro como no sé hacerme un poco la peli como que ya ponerme en concha hola qué tal como no sé no por ahí soy muy tímida medio frío dice marty hay que darse unos besitos y después de desnudarse entre los dos claro sobre todo quizás al principio que no hay tanta confianza si ya estás casada hace 20 años para que salís en concha entendés qué sé yo es que si es raro como se saltaron la parte en la que me desnudo por calentura claro a mí un pibe me recibió en calzones no claro primera cita en calzones no me resulta sensual además como verte todo el el mondongo ahí entendés como como todo todo esa bolsa de boxer que no se sabe que es huevo que es pija que todavía no se paró como que no querés mirar pero a la vez si querés mirar y como que hay una cosa como que sale un pico de golpe no sabes si es la punta un huevo el pito que está medio cortina no sabe si es de sangre de carne como no me gusta a mí eso perdón perdón por ahí me falta de construirme bueno cuestión que ella se puso una remera y se acostó nos abrazamos un toque pero ahí no más quiso ir a los bifes yo me sentí re incómoda porque me pareció todo muy rapidísimo posta que no habíamos charlado nada y de una quiso ponerla le dije ponete ya un forro se hizo lo estúpido y se fue a buscarlo de mala gana se notó que puso que puso cara de orto dice cuestión que ni pudo se le bajó o no sé pero nos quedamos abrazados y se mostró cariñoso yo lo empecé a acariciar y me llamó la atención los músculos bien marcados que tenía no era grandote pero si estaba muy bien tonificado y le pregunté vos haces algún deporte o algo además del gimnasio y me dice acaso no me esto que hasta en instagram no le digo yo me un par de fotos pero no te mire todo el instagram entero y me dice hago físico culturismo gané premios una persona no es por verde el físico culturismo cualquier cosa hago algo de quitación gané premios como gané premios o sea o sea gané premios es como chabón en serio me das vergüenza decir eso y pasarme una lija por la concha es lo mismo dice vicky que quedó clarísimo la verdad la metáfora fue muy muy acertada yo jamás me lo hubiera imaginado dice pero se ve que hay varios rangos y capaz él era de los más peques peso pluma jajaja estaba hermoso de cuerpo la verdad el chico más lindo que tuve en bolas y pone la carita con los ojos de corazón si al pedo a la micha más que dice se olvidó ser uno en casa eres lindo pero bruto dice dormimos abrazados un par de horas él me hacía cucharita y estaba muy pegote eso me encantó me pareció súper tierno pero en un momento se levanta se viste rápido y me dice que se tenía que ir porque lo llamaban del trabajo tenía un local de imprenta se notó a la legua que era una mentira una excusa cualquiera porque era feriadísimo dice se fue rápido y no me habló más yo tampoco le hablé cero contacto por parte de los dos porque sentí que fue muy mal educado en su forma de actuar y me sentí usada en cierta forma yo he tenido complejo con mis pechos dice la pipi pues soy media plana y él en pleno acto sexual buscaba tocarme las tetas y pienso que capaz no le gustó que yo tenga muy poco a pesar de que si me alababa la cola pero si es así lo entiendo porque a mí no me gusta cuando tienen el pene pequeño es cuestión de gustos a mí me da la sensación que esto es más mambo de ella no es que el chabón le dijo algo después de este after amargo yo morí de la vergüenza para volver al gimnasio y cruzármelo me da muchísima vergüenza que me vea como una minita fácil que se pudo acostar conmigo muy fácil y rápido y me imagino que puede haberle contado el chisme a los profes los cuales yo conozco porque me ayudan en mis rutinas ya que entre hombres les encanta contarse las minas que se hicieron yo hace dos semanas que dejé de ir en el horario noche porque es el que iba siempre y empecé a ir a la mañana pero se me recomplica y hay días que no puedo ir dice estoy muy triste porque pagué por adelantado un montón y me quedan varios meses todavía pero no puedo vencer el pudor me arrepiento totalmente de lo que hice haber tenido sexo con un chabón que no conocía bien y que me regosteó mezclé todo dice o sea la hice re mal y me cabe pero la estoy pasando mal porque estoy dejando de hacer algo que amo y que es parte fundamental de mi día a día pensé en cambiarme de gimnasio pero ya he ido a todos los de mi barrio y ninguno me gusta tanto o tenía todas las máquinas o comodidades que tiene este que hago dice la pipi me armo de coraje y vuelvo al turno noche como si opinan chicas ayuda me parece un montón igual ya que estemos teniendo esta conversación digo porque vos tenés que dejar de ir a un espacio que te gusta que disfrutas y todo porque te cogiste un pibe que ni siquiera te lo cogiste igual pero digo poner que te lo cogiste cuál es el problema estuviste hay mucho prejuicio me parece acá no tuviste con un chabón que no 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 se dio no funcionó no hubo química no se gustaron no te gustó o lo que sea que haya sucedido no no se dio y ya está o sea que es lo que no no sinvergüenza mi reina no dejes el sin por un hombre que se siente incómodo él en todo caso dice te estás mamiando mucho pipi que tenga vergüenza él que no se le paró bueno menos 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 dice fingí totalmente demencia ni sabes si trascendió algo no te enrosques obvio seguís yendo en el horario que ibas dice jime totalmente romy dice no tenés que cambiar tu vida por haber estado con alguien y que si piensan que sos fácil tema de ellos primero a mí me parece que ya el debate fácil no fácil es vintage como que sea cualquier persona que entre en esa dinámica de pensar así es gente que para mí no vale mucho en esta vida perdón pero que porque una mujer disfruta de su sexualidad es una mina fácil me parece ya está ya quedó quedó de modé y si alguien te juzga por lo que vos haces con tu vida sexual esa persona trata de tenerlo lo más lejos de tu vida pues medio pelotudo pelotuda el tema es si ventiló e inventó cosas de ella y creen que te conocen garchando ay no 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 claro pero una no se puede hacer cargo de las mentiras que dice otra persona no no me parece justo que ella tenga que dejar de ir al gimnasio por por las dudas que el otro haya inventado al me parece demasiado enrosque pero eso es su posición claro porque ni siquiera sabemos si esto es es así realmente yo por ahí pienso no será también tipo prejuicio de ella misma hacia con ella como no te estará juzgando a dos mil viste que a veces pensa a veces como que pensamos que todo el mundo nos juzga y en realidad si lo escarbás un poco te das cuenta que la que más te juzga sos vos misma como lo mismo que dijo de sus tetas viste como que qué sé yo en gustos no hay nada escrito hay tantas tetas en el mundo como personas y a alguno le gusta la teta así la teta que se yo aguantan las tetas y ella como que ya vino con ese prejuicio pero es de ella de que por ahí por ahí al chabón no le guste porque tengo las tetas por ahí le encantaron tus tetas reina como tranquila eso es más un mambo de ella que lo que sucedió realmente más allá de que el pibe es medio pelotudo no tampoco tampoco vamos a salir a defenderlo pero me parece que a veces cuando estamos tan preocupados no de de cómo nos juzgan los demás o qué opinan los demás de nosotros es porque nosotros somos las primeras en juzgarnos un montón toda tu vida está determinada por el qué dirán dice a jelen elegí vos no no hagas por el que irán claro porque además cómo controlas el que irán o sea que cada uno dijo lo que se le cante el culo silvina dice conclusión after excesos y sexo no combinan y de última que le importa la pipi cómo queda eso es del año del pedo o son propios prejuicios claro o sea no combinaron en este caso el after y el sexo porque por ahí lo hace con o con otra persona y conectar bien pipina vos tranquila le es un idiota vos seguí con tu rutina además gorri tenés adelante tenés pago los meses adelantados y es carísimo me gusta y él es un pelotudo y no deja de ir por eso vos menos reina claro entrenar es más importante que el pito flojo dice nikki yo volvería al gym con una remera que digo entreno porque me gusta y cojo si se te para no menos wadi menos 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 mira dice podemos pensar en el dinero que se está perdiendo en esta situación totalmente boluda barbie dice en otro momento de mi vida me hubiera sentido como la pipi del mail todas obvio al dice coger es normal y natural como comer hace de cuenta que no pasó nada claro yo porque relacioné after con drogas ella siempre mal pensada no es que sirvina vos sos como yo no hay chance que sostengamos un after caretas para mí toda la gente que se va de after está drogada entendés porque yo careta me voy a dormir bol en conclusión poner límites y bien en claro que queremos y que no sin ignorarnos totalmente al que no se le paró fue a él y la vergüenza es tuya no a micha y si patriarca arredo todo era patriarcado pero igual sí para mí que ir al gym gordi al horario que a vos te quede mejor boluda mira si vos vas a cambiar la agenda por un pelotudo como ni en pedo a son de que reina en esto todas estamos de acuerdo seguí pipi en el gym obvio seguí en el gym vos tenés que aparecer con la cabeza en alto vos estuviste espléndida para el caso el que tendría que tener vergüenza es el claro porque no 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 porque nos da vergüenza a nosotras entendés conclusión en after no se coge conclusión a las siete de la mañana es un café con leche y a la cama gordis para mí seguí andate con al gimnasio en el horario que a vos te quede bien ya lo tenés pago mi reina fingí demencia hola qué tal hola qué tal soy divina qué tal qué tal qué tal y ya está otra cosa mariposa chau picho si a él le molesta que se vaya a él me estoy meando me estoy meando no puedo más las amo con todo el cora las amo me veo me veo no llego al baño me veo encima adiósito las amo